Leyenda de la flor del ceibo Leyenda de la flor del ceibo Me lo dijo un indio viejo y medio brujo Que se santiguaba adorando al sol Los ceibos del tiempo en que yo era un niño No lucían flores rojas como hoy Pero una mañana sucedió el milagro Es algo tan bello que cuesta creer Con la aurora vimos al ceibal en grana Cual si por dos lados fuera amanecer Y era la moza más linda del pago Esperando al novio toda la velada Por entretenerse se había pasado Las hojas del ceibo por entre sus labios Entonces los ceibos como por encanto Se fueron tiniendo de rojo color Tal como lo dijo aquel indio viejo Que se santiguaba y adoraba el sol Fernan Silvaya Valdez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!